¿Qué tal? Bueno, vamos a leer un poco, aquí poca luz, pero bueno, ahora que estoy leyendo aquí relajadamente, pues creo que es buen momento para leer el último libro que he escrito, El complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y montauk, 1942-2016. Cero prólogo, uno de introducción. Cuando comencé a pensar en escribir este libro, muchas ideas me vinieron a la cabeza acerca de la conveniencia o no de escribirlo. Bueno, del formato a ser utilizado, del tipo de lenguaje a utilizar, de la frecuencia en que debía usar tal o cuáles expresiones, me había negado reiteradamente a escribir un libro de investigación, y mucho menos periodístico. Creo que ni en el método ni en la forma yo podría o quería hacer un trabajo de este tipo. Aunque, en los últimos años, el género histórico se haya visto intoxicado, entre comillas, por autores que escriben historia desde su trabajo periodístico, ya digo, que ni en formato es adecuado. Pueden ganar fama un tiempo, pero las consecuencias no se hacen esperar. Falta de seriedad en planteamientos, gusto por los escenarios y no por el análisis, batallas, en fin, muy positivistas. De eso el siglo XIX está lleno, o lo estaba. Pero el siglo XX, incluso el XXI, significó una ruptura y un eje de cierto tipo, y una ruptura de eje de ciertos tipos nuevos de seriedad, en la epistemología, la ontología del término historia, incluso mucho se puede decir nada nuevo acerca de este fenómeno, y todo forma parte del mismo mainstream, o idea a fuerza del nuevo mundo mundial. Tampoco me sentí dispuesto a hacer escribir, sin una mínima preparación previa, pero el método no quería que fuera periodístico, así que esperé, y continué escribiendo, haciendo vídeos y mis programas de radio. Ha sido un día tormentoso, me vino la idea del libro, completo y redonda. No cabe duda de que se puede poner en duda la rigurosidad del planteamiento, pero no tanta prisa. Todo tiene su porqué y su razón de ser, su tiempo perfecto. Es por ello que continué y preparé el armamento. Pregunté a mi esposa si me podía ayudar a escribir una bibliografía mínimamente seria y un índice, y me dijo que sí. Todo va por su camino. Ella, por su parte, con una serísima preparación de la Facultad de Historia en el Grande do Sul, Brasil, conoce muy bien el tipo de trabajo que ello requiere y lo complejo del tamaño de trabajo. 2. Índice. Capítulo 1. Tratados con los grises. 1.2. Felipe González. Los grises y el tratado de Suresnes. Berlín, 1979. 1.9. Pablo Iglesias. Podemos y el tratado de Bruselas. Madrid, 2016. Capítulo 10. Base subterranas en España. 10.1. Militares milicos. 10.2. Civiles. 10.3 extraterrestres, ancestrales, recientes, 10.4 mixtas, descripciones, entrevistas, testimonios, encuentros, huellas, señales. Otros temas. Los incendios en España y las bases extraterrestres. 2. Bibliografía extensa primordial. Capítulo 1. Tratados con los grises. 1.1. Franco, los grises y el tratado del pardo, 1942. Allá por la primavera de 1942, un encuentro en Madrid habría que cambiar el mundo y no es llamado el Roswell español porque se mantuvo en el más estricto secreto de los secretos. Durante toda la última semana del mes de marzo de ese mismo año una serie de avistamientos de ovnis en la Sierra de Guadarrama y en las cercanías de la capital alarmaron a las autoridades que hicieron lo posible para ocultar las evidencias. 1. Pilotos. 1. Pilotos. 4. Pilotos. 1. Pilotos. Viraltos militares, autoridades ciberfranquistas y demás instituciones, incluso el obispo de Madrid a la sazón, se reunieron en varias y sucesivas ocasiones con objeto de lograr saber el origen y las intenciones de tamaña demostración pública. Nadie consiguió dar con el supuesto complot judeo-masónico, entre comillas, aunque muchos habrían sentido efectivamente lanzados a crear supuestas relaciones con fantasmas de guerreros medievales hasta el propio Cid. ¿Pero eso de las naves? Franco se mostraba huraño nervioso esos días y su régimen también se definía esos días por ese estado alterado del caudillo. Un conjunto de varios vacíos, de vasos vacíos, yacían en la mesa del escritorio del pequeño dictador. Una serie de infusiones le estaban ayudando a llevar a la situación de aquellos extraños artefactos que incluso amenazaban con alterar, si no eliminar, su habitual paseo vespertino. Esto es cosa de Muñoz Grandes, esto es cosa de Muñoz Grandes, exclamó furioso Franco, golpeando sobre la mesa. Hitler y él se vieron de nuevo, le señaló el secretario. Aquí no más cojones que los míos. El pardo en aquellos días mostraba su mejor cara y los árboles comenzaron a despertar tras el tremendo y cruel invierno de 1941. Los ciervos corrían presurosos por las lindes bien delimitadas del puesto de vigilancia, donde los soldados se apostaban para indicar el inicio del coto privado de caza, privadísimo del dictador. Su preparación castrense le ayudó a satirizar la cosa, con bromas de la soldadesca. Lo primero que le había venido a la cabeza, pero sus ayudantes moros, tampoco le daban explicaciones que cada vez eran más solicitadas. «Jeans, jeans», era la respuesta más escuchada. Tampoco ninguna autoridad del cielo ni de la tierra les acababa la pregunta. ¿No serían maniobras de los guerrilleros maquis para matarle? Preguntas sin contestar, confesiones falsas a un prisión neocomunista muerto por las torturas aquella noche, carreras nocturnas en un Madrid de toque de queda y hambre, mucha hambre. Ni siquiera los espías más agacias pudieron señalar cuántas y en qué condiciones aparecieron o volverían a aparecer aquellas luces en el cielo. Todo terminó aquella tarde cuando una llamada desde el Ministerio del Aire le sacó de la duda a que el 23 de marzo pasó la historia, aunque no a la oficial, sino a la real. Antes de partir del despacho se persignó y rezó a Santiago para que el encuentro estuviera de acuerdo con la visión que ya adolescente tuvo del santo y que le marcó el resto de sus días. Y aquí unas fotos de la Madrid de primavera de 1942, unos vídeos, adoquinado a la calle Alcalá y calle Barquillo, Madrid 1942, 1-1-1, el encuentro. Ahora que nos encontramos en esta parte de nuestras investigaciones vamos a hacer un alto y hablar de las diferentes secciones de razas extraterrestres humanas y no humanas que operan y siguen operando en nuestros cielos subterráneos e inconscientes. De manera consciente o no forman parte intrisequia de nuestra propia... ...de nuestra propia historia, como si no habríamos descubierto la filosofía griega o los logros del renacimiento italiano de la época de la dinastía Ming o la revolución científica de Al-Ándalus. Alrededor y dentro de nuestro sistema solar circulan o cohabitan toda una caterva de entidades en sus subsecuentes lugares y o factores dimensionales, hablando en términos cuánticos. No valoraremos una clasificación rigurosa sino solamente nombrar aquellas razas que más contacto y en más ocasiones y más cercano han tenido con nosotros. En los últimos años, y empezamos por el final, ha sido particularmente efectiva y notoria la presencia de los venusinos que trabajan en quinta y en sexta dimensión y cuyos afanes se dedican al trasvase de universos. Es decir, al trasvase de universos. Es decir, a crear portales espaciotemporales, y no solamente para ellos, y de localizarlos y destruirlos peligrosos así como construir otros necesarios. Son extremadamente sutiles en esta dedicación, pero claros y firmes en sus propósitos, de no dejar expandirse al imperio alien, reptiliano gris, más allá de lo pertinente. Así ellos utilizan armas temporales o retrotemporales, pudiendo meter a planetas enteros en un bucle temporal retroactivo instantáneamente, así como los reptilianos. Aunque estos últimos lo han intentado de manera tecnológica en los últimos setenta años, con cierto éxito en los últimos veinte, coincidiendo con el ajo del nuevo orden mundial. 1991-2016 Los venusianos no cooperan directamente con nosotros, más que en sueños o reminiscencias o DJV, y son los creadores de los universos paralelos, siendo los guardianes del universo tal. Aunque los pleyadianos intentaron adecuarse e infiltrarse en el mismo para conquistarlos, los venusianos guardan celosamente las llaves de los universos. Ya hablaremos en otra ocasión de la traición de los pleyadianos a todas las razas federadas del cosmos, y sobre todo a las humanas, convirtiéndose en sus principales aliados, humanos regresivos. Cuando nos interesamos por la época concreta de 1942, en España todo fue muy claro. En el sentido de la presencia de los venusinos y los mayas. Las teorías de David Wilcox y Corey Goode, así como Benjamin Fulford, no pueden dejar de ser contrainformación, y en cierto sentido muy interesada para desacreditar otros movimientos de resistencia. El problema de la cábala, y toda la teoría de David Wilcox, que es muy espectacular, pero un poco consistente, y ligeramente alejada de la verdad. Lo suficiente para permitir que no se la conozca, la verdad, y por lo tanto se la combata, pero en su ambiguo papel están haciéndose más daño que otra cosa, a, como digo, la verdad. Tal aseveración no podría haberme dejado así por casualidad, sino después de un exhaustivo control de los textos y los programas adheridos y un análisis posterior a una conclusión de años. Lo siento por los que de verdad creen y quieren de verdad acabar con la zarpa del imperio de alguien, pero antes es necesario que se sepa la verdad, toda la verdad. There's a bigger picture, hay algo más, jeje. España ha vivido sumergida o ha sido un lugar muy manipulado y controlada por los poderes fácticos históricamente. Poderes de todo tipo que han establecido sistemas favorables al contacto con la población en núcleos donde se reúnen las personas alrededor de centros neurálgicos. Una plaza, una iglesia, un ayuntamiento con el tiempo. Estos centros de reunión se fueron convirtiendo en símbolos de centros de poder. Y llegados al siglo XX y XXI, la situación es realmente muy favorable al imperio de alguien, convirtiéndose España en los países más controlados y vigilados de todo el mundo. Son superados por Estados Unidos. Y esto es posible por una cátedra de motivos o fenómenos factuales que como ríos fluyen para crear la corriente mayor. En España, un país en el que las universidades han sentado cátedras sobre teorías conductistas, el conductismo es una variante filosófica de la etología o psicología aplicada al estudio de comportamiento de los animales. Durante decenas de años, un país pionero en una teoría que dice que se pueden controlar todos los procesos mentales con estímulos externos de todo tipo, tanto positivos como negativos. El ejemplo del conductismo más famoso son los perros de Pavlov o los ratones dentro de un casillero en forma de leveriento. Ellos debido a causas históricas, sobre todo por la influencia de una inquisición beligerante, insidiosa y particularmente cruel, con su población y las tácticas de tortura que usaban para sacar información a la población. Ello ha dejado huellas profundas y profundas heridas en el alma humana de los españoles e incluso diría que se han establecido cánones genéticos que responden a esa realidad altamente negativa. Ciclos de torturas constantes han generado un carácter desconfiado, reticente a cambios y muy predispuesto a obedecer que era lo que los poderes extraterrestres y aliados han buscado sin descanso dictaduras. Como la de Franco, prepararon el terreno o allanaron el suelo para la última fase del plan aline. La creación de un régimen secuencial en base a un control y vigilancia de naturaleza electrónica. Chips intraepidémicos, política de clones, vigilancia del teléfono, internet, uno de los más desarrollados del mundo. Es lógico pensar que la consecuencia natural de lo que ocurrió fue la aparición de los grises con sus tecnologías de control mental. A cambio de experimentar con unos pocos humanos al Tratado del Pardo 1942, así lo declamaba, como lo habían hecho los tratados de CREADA y el resto con otros gobiernos del mundo. Bueno, vamos a dejarlo de momento por aquí, la página 4. Y seguiremos leyendo el libro, fascinante libro. Y gracias por escucharnos, la resistencia continua, la resistencia de un cocoso en 2016.